Tranquilo ¿Ya listos? Lician, oye, pues en este personaje que lo interpretas por primera vez ¿Cómo te sientes? Bueno, muy contento son muchas cosas nuevas es un personaje en una obra musical hay que cantar, hay que bailar, hay que actuar hacer todo al mismo tiempo un personaje diferente, vestuario diferente entonces, muy contento del desafío y como lo había dicho con Omar, siempre hablamos de que si íbamos a hacer perfume, la idea era hacer algo diferente y no hacer lo mismo de siempre o el mismo personaje Un personaje diferente, como bien dices, ¿cómo lo has trazado? ¿Y cómo crees que lo va a aceptar la comunidad de todo? Porque luego es sensible tocar eso. Bueno, lo estoy haciendo con mucho trabajo y con mucho respeto, como ves tú, preparándome con los mejores y con el coreógrafo, con Memo Perrin es un excelente director entonces estamos viendo el personaje hacerlo, como te decía, de la mejor forma posible, con todo el respeto del mundo y en el fondo esto es entretener y hacer un homenaje a todos esos Freddy's que en el fondo Freddy es un personaje que vivió la violencia por no poder demostrar su tendencia sexual por no poder hacer lo que quería en la vida y creo que es lindo que todos esos Freddy's puedan tener ese sueño ese sueño que tiene aquí de poder vivir de ser vedette por un día creo que que lo que no podemos perder en la vida es la capacidad de soñar y eso es lo lindo de Freddy que es el soñador en esta obra es el único que que la vida le dio un un cuerpo que no era el que era su alma oye, Cristian, un reto para ti que tú escogiste perdón un reto para ti que tú mismo escogiste ¿por qué lo escogiste de esa forma? por eso porque cuando hablé con Omar le dije ya, yo hago perfume pero déjame hacer Freddy o sea, no quiero hacer otro porque porque no me desafío o sea, no iba a ser el mismo desafío que hacer Freddy Freddy es el personaje que es más distante a mí en cuanto a su vida su historia su forma de ser y y creo que eso es lo que quería hacer no quería ser el talán no quería ser el amigo o sea no es que hayan personajes mejores o peores era lo que yo en ese momento actoralmente quería y cuando lo hablamos con Omar me acuerdo en una carretera estábamos en la gira le dije pues yo hago hago Freddy y él me dijo dale y yo te voy a apoyar con todo y sentir el apoyo además de tu productor es una maravilla oye, Cristian pero dicen por todos los hombres tienen un lado femenino sin duda el tuyo en este caso ¿cuál tú consideras que sería? ¿por qué es lo que más te gusta de tu personaje? sí, sin duda que todos tenemos un lado femenino así como las mujeres tienen un lado masculino de hecho yo tengo un lado femenino muy desarrollado siempre me hacían bromas cuando era chico que yo en la relación era la nena yo era ya, ¿y cuándo estamos de novio? ¿y cuándo es la fecha? y cosas que se supone que le importan a las mujeres y siempre me hacían bromas de eso mis compañeros tengo amigos en Chile chats y me dicen que yo soy el sensible que soy entonces es lindo ahora podré sacar todo mi lado femenino y nadie me va a poder decir nada como vas a balancear esta parte para no caer en críticas el hacer un personaje que a lo mejor dignifique a la comunidad gay y no la pena bueno por eso te decía hacerlo primero con respeto y segundo sin ridiculizar a nadie yo yo no no estoy no estoy ridiculizando el personaje yo hace muchos años hice hice una serie con David Crane David Crane era el escritor de Friends cuando termina cuando termina Friends hace otra serie que se llamaba The Class y él es gay y tiene una pareja gay y son personas que si tú las ves en la calle son normales como que la palabra normal la palabra normal nos gusta pues somos todos normal y por eso lo hago con respeto y yo me acuerdo que hice ese personaje y me decía son personas que se comportan igual simplemente que en la intimidad tienen otra orientación sexual y punto entonces no hay que reírse no hay que mofarse no hay que caer en el estereotipo de ridiculizar es simplemente lo que decía todos tenemos un lado femenino es extrapolar ese lado femenino al máximo y ser completamente femenino y eso es el personaje Freddy es muy lindo porque es una mujer que quiere bailar que quiere ser vedette que quiere ponerse pluma atrapada en el cuerpo de un hombre y lo encuentro muy divertido además que sea un hombre que además pesa 100 kilos entonces como más divertido es cuando estoy bailando con los bailarines y me tienen que levantar y hacer cosas como lo hacen con las mujeres que lo hagan conmigo entonces es como divertido y se ha preparado para las críticas porque al público ya ves que le encanta decir que si no bailen que si no cantan pero nosotros siempre estamos acostumbrados a las críticas yo llevo 32 años wow 32 años actuando y siempre uno tiene críticas buenas y críticas malas no hay que creerse la última Coca-Cola del desierto cuando te critican bien y no hay que creerse que uno es lo peor del planeta cuando te critican mal las críticas buenas y malas van a venir hay que ver de dónde vienen hay que ver cómo filtrarlas cuál es escuchar cuál es simplemente te van a criticar porque aunque hagan lo mejor del mundo te van a criticar igual y dónde saber que te están criticando porque hay cosas que se pueden mejorar yo estoy dispuesto a mejorar siempre y eso es lo que he tratado de hacer toda mi vida la realidad es que has evolucionado la realidad es que has evolucionado mucho tengo en mi cabeza quizás en tu carrera los momentos tan polémicos que has vivido pero también creo que eso te han enseñado a disfrutar lo que hoy tienes o sea tengo 50 años una pandemia en medio si no hubiera aprendido en la vida yo creo que estaría mal en la vida uno va aprendiendo es una constante evolución todo lo que nos pasa en la vida es para mejorar para aprender para crecer ¿cuál fue el mensaje más duro para ti de aprender en la vida? han habido varios han habido varios golpes golpes duros duros en mi vida sin duda sin duda la pérdida de mi papá pérdida de amigos el haberme separado la pandemia son todas cosas que son duras y que a uno lo hacen redefinir el futuro y seguir siempre adelante porque uno no se puede caer 20 veces en la vida lo importante es levantarse 21 oye tú declaraste en un podcast que te arrepentías mucho de haber sido infiel en este caso miras para adelante ¿estás abierto al amor ya con ese aprendizaje? obviamente estoy abierto al amor estoy abierto a ser feliz estoy abierto a mejorar estoy abierto a ser mejor persona aprender de mis errores creo que eso es lo lindo de la vida seguir adelante si yo estuviera abierto al amor el amor viene en forma de miles de formas vienen compañeros de trabajo vienen mi hija vienen otra persona vienen mis amigos en mi hermana todo el amor pero no estoy no estoy no estoy apresurando nada ni cuestionándome nada en la vida estoy viviendo el día a día disfrutando lo que estoy haciendo y enfocado 100% de verdad en este proyecto en otra serie de televisión que empiezo pronto voy a trabajar de lunes a domingo entonces no sé no sé tiempo para qué voy a tener que tú manejaste y quedaste en muy buenos términos con tu ex mujer los términos con mi ex mujer son con mi ex mujer con tu hija por supuesto cómo te ha tratado México viviendo aquí está todo bien el último electro salió bien así que muchas gracias en el amor México maravilloso de verdad me debería haber venido a vivir ya que estamos muy abiertos no te gustaría experimentar con un hombre ¿eh? ¿sí? ¿sí? ¿sí?